qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día donde lo primero evidentemente dar la enhorabuena a la selección española estamos en la final en un torneo donde ha habido mucho contexto mucho ambiente mucha tensión de medios de comunicación y periodistas con respecto a todo lo que era la selección española femenina insisto mucho nerviosismo y tensión y con la sensación no sé vosotros pero yo sí de que había alguno y alguna que si hubiera pinchado a la selección no le hubiera venido nada mal para su propio ego y para su propio argumentario futbolístico revitalizarlo pero en fin viendo esta selección que ha llegado a la final pues muchos están así otros no y todos contentos yo creo que al final creo que si eres español lo normal es que estés contento de que llegue la selección a la final del mundial no pero este vídeo más allá de esta intro va en la línea de una futbolista que sinceramente creo que es la jugadora más importante de la selección española y la que mejor rendimiento general está teniendo está siendo el sostén de la selección teresa avelleira tere avelleira es un espectáculo como ha dado ese paso al frente dominando los tiempos del juego con y sin balón haciendo que el equipo fluya y dando muchísimo orden y sacrificio en ese centro del campo porque obviamente hay que hablar del factor desequilibrante de salma para yuelo hay que hablar también de olga carmona que ha sido determinante y siempre su carácter está ahí hay que hablar de los momentos de aitana de jenny podemos hablar de muchas cosas cada una con sus niveles por cierto hay que decirlo el mundial de alexia muy discreto cuanto menos en tal caso lo de tere una auténtica barbaridad y voy más allá si españa consigue llevarse este mundial muy probablemente teresa avelleira debería tener muchas opciones para llevarse el balón de oro del mundial porque creo que el fútbol al margen de las cuestiones relacionadas con la materia del gol donde tere no tiene por qué aparecer de manera pues determinante porque ya está por otras funciones tere es la jugadora que ha dado en el corazón del campo que es el medio del campo le ha dado ese equilibrio para que funcione la maquinaria a nivel competitivo teresa belleira ha sido absolutamente fundamental fundamental y seguro no sé si habrá al otro lado los que veáis el vídeo dejadme un comentario al respecto a nivel técnico de lo que os está pareciendo teresa belleira sobre todo también gente incluso pues que se dedique de alguna manera al fútbol femenino pero de verdad ha sido una auténtica pasada su partido ahí lo tenéis en números que ha sacado la cuenta de twitter real madrid femenino son unos números espectaculares a nivel estadísticas su mundial exquisito pero sobre todo a nivel sintomatológico está siendo espectacular e insisto no es una cuestión sólo de hablar de teresa porque he mencionado momentos que si jenny salma está siendo el auténtico elemento clave dentro del del ataque que si aitana en momentos determinados evidentemente también está ahí el factor olga carmona por supuesto se pueden hablar de muchos matices no pero la jugadora que ha mantenido el ritmo competitivo partido tras partido es ahí y es de galicia es ahí y la podéis ver es ahí el elemento fundamental para que españa pueda estar haciendo historia en la final del mundial y si me enorgullece que sea jugadora del real madrid teresa belleira la llave de jorge bilda que cogió además un testigo muy importante en la selección como patrick y jarro una gran jugadora desde luego pero teresa ha hecho que no echemos de menos a guijarro ni ha sido capaz de demostrar que es una magnífica jugadora espero que toril apunte también todo esto porque si está este nivel debe ser titular evidentemente en el real madrid de cara a la próxima temporada así que nada chicos dejadme vuestra opinión vuestro comentario al respecto que os está pareciendo el mundial en general tema bilda porque en el tema bilda yo como muchas cosas intento mantener un tomo un tono moderado creo que se ha equivocado en cosas y en otras ha acertado pero el hecho real es que ha hecho historia con la selección y el hecho real es que venía en una fase previa donde todo estaba en su contra todo y donde durante el mundial ha tomado decisiones difíciles pero que a nivel de resultados le han salido muy bien pase lo que pase creo que bilda ha tenido más pros que contras insistiendo en que también ha hecho cosas muy mal pero creo que ganan las cosas buenas a día de hoy con respecto a las malas en fin me gustaría que deis vuestra opinión respecto a bilda teresa olga las madridistas que están siendo determinantes también en el mundial de alguna manera más allá de que esto creo que no hay que llevarlo por los colores ni por el madrid ni por el barça al final son jugadoras de la selección todas pero bueno ese granito de arena están aportando importante nuestras jugadoras déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo chao chao